Cuando amanece y Dios me despierta Es para estar conmigo Y Jesucristo me ama y yo le amo Es amor recíproco que sentimos Dios y yo Qué privilegio, qué privilegio Tener su amor por mí De Dios como y máquina de Dios También te ama a ti y criatura Es Dios creador Tener su amor por mí 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 Tener su amor por mí